NACIONAL, ESPAÑA Lorca reabre su parroquia cuatro años después del terremoto. Cuatro años después de la serie de terremotos que azotó la localidad murciana de Lorca en mayo de 2011, la diócesis de Cartagena, Murcia, ha vuelto a reabrir la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, que quedó reducida a escombros en un 40% tras los seismos. Las obras, presupuestadas en 2.530.000 euros y cuya ejecución final ha rondado los 2.600.000, han sido financiadas por la Conferencia Episcopal Española, así como por las distintas aportaciones realizadas por todas las diócesis de España, con una última cantidad subvencionada por la comunidad autónoma murciana a través del Banco Europeo de Inversiones, tal y como figura en el Plan Director para la Recuperación del Patrimonio de Lorca. La reapertura y bendición del templo tuvo lugar el pasado viernes, con una misa presidida por el Cardenal Antonio María Rocco Varela, arzobispo emérito de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal hasta 2014, es decir, durante los años en que la Conferencia Episcopal Española financió las obras de restauración. También con celebraron Monseñor José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena, Murcia, Eduardo Sánchez Carrasco, parroco de Santiago Apóstol y un gran número de sacerdotes murcianos. Durante la Eucaristía, Monseñor Lorca Planes destacó que las técnicas de restauración empleadas han cosechado enormes alabanzas por parte de técnicos y arquitectos tanto en España como en Europa.